Te doy la bienvenida a esta sesión de Yoga Nidra para eliminar la ansiedad, el estrés y calmar la mente. Estírate cómodamente, ya sea en tu esterilla, en tu cama o en tu sofá. Separa tus piernas ligeramente entre sí. Separa los brazos del tronco y coloca las palmas de las manos boca arriba. Y ahora cierra suavemente tus ojos y deja que la respiración fluya natural por tu cuerpo. No hagas esfuerzo por respirar, simplemente deja que poco a poco el cuerpo se relaje. Poco a poco, te voy a guiar a través del cuerpo, para ir relajando cada una de sus partes. Hasta que estés totalmente relajada, relajado. Empieza llevando la atención a tus pies. Y al exhalar, afloja tus pies. Eso es. Ahora siente tus piernas. Y exhala. Y afloja tus piernas. Ahora siente tu pelvis. Exhala. Y suelta. Ahora siente todo el torso por delante, percibiendo tu abdomen, tu pecho. Y al exhalar, aflojas toda la tensión. Ahora siente toda tu espalda. Siente la tendida en el suelo o en la cama. Y ahora lleva tu atención a los brazos y a las manos. Y exhala, soltando toda la rigidez, toda la tensión. Ahora lleva tu atención al espacio entre tus hombros. Esa zona que aloja tanta tensión. Y vas a exhalar y aflojarla, disolviendo toda la tensión que puedas albergar. Suelta y afloja. Finalmente, lleva la atención a tu rostro y a tu cráneo. Y exhala. Y suelta, aflojando todos los músculos de tu rostro. Aflojando el espacio interior de tu cráneo. Incluso disolviendo pensamientos, preocupaciones. Suelta. Siente todo tu cuerpo relajado. Y como desde aquí, inicias tu sesión de yoga nidra. Empezaremos repitiendo el sankalpa. Un sankalpa es una frase corta y positiva de algo que queremos instaurar en nuestra vida. Lo repetiremos tres veces mentalmente con intención y sentimiento. Si no tienes tu propio sankalpa, propongo este para esta sesión. Siento paz y calma en todo mi ser. Repite este tu propio sankalpa tres veces. Ahora vamos a iniciar la rotación de la conciencia. En este ejercicio voy a ir nombrando las distintas partes del cuerpo. Y tú vas a llevar tu ojo mental, tu atención, a cada parte que nombre. Sintiendo cómo se relaja inmediatamente. Será un proceso rápido, ágil. No te preocupes por la velocidad, tu mente se acostumbrará. Vas a llevar tu atención a Swadhisthana Chakra. Este chakra es un centro energético situado a la altura del pubis. Unos centímetros por debajo del ombligo. Siente el espacio de Swadhisthana. Y siente cómo se afloja inmediatamente. Lleva ahora tu atención al bajo vientre. Lado derecho del abdomen. Lado derecho del pecho. Hombro derecho. Axila derecha. Brazo superior derecho. Codo. Antebrazo derecho. Muñeca. Dorso de la mano derecha. Palma. Dedo pulgar de la mano derecha. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto. Quinto. Todos los dedos a la vez. Ahora a la inversa. Quinto dedo. Cuarto. Tercero. Segundo. Dedo pulgar. Palma. Dorso de la mano. Muñeca. Antebrazo derecho. Codo. Brazo superior derecho. Hombro. Axila derecha. Lado derecho del pecho. Lado derecho del abdomen. Ombligo. Bajo vientre. Púbis. Siente tu segundo chacra. Bajo vientre. Ombligo. Lado izquierdo del abdomen. Lado izquierdo del pecho. Hombro izquierdo. Axila izquierda. Brazo superior izquierdo. Codo. Codo. Antebrazo izquierdo. Muñeca. Dorso de la mano. Palma. Pulgar izquierdo. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Quinto. Todos los dedos a la vez. Ahora a la inversa. Quinto dedo. Cuarto. Tercero. Segundo dedo pulgar. Palma. Dorso de la mano izquierda. Muñeca. Antebrazo. Codo. Brazo superior izquierdo. Hombro izquierdo. Hombro izquierdo. Axila. Lado izquierdo del pecho. Lado izquierdo del abdomen. Ombligo. Ombligo. Bajo vientre. Pubis. Ahora miembros inferiores. Muslo derecho. Rodilla. Toda la planta del pie derecho. Empeine. Dedo gordo del pie derecho. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto. Quinto. Todos los dedos a la vez. Ahora a la inversa. Quinto dedo. Cuarto. Tercero. Segundo. dedo gordo. Empeine. Toda la planta del pie derecho. Talón. Tobillo. Pantorrilla. Rodilla. Muslo. Pubis. Ahora lado izquierdo. Lleva tu atención. A tu muslo izquierdo. Rodilla. Pantorrilla. Tobillo izquierdo. Talón. Toda la planta del pie izquierdo. Empeine. dedo gordo del pie izquierdo. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto. Quinto. Todos los dedos a la vez. Ahora la inversa. Quinto dedo. Quinto dedo. Cuarto. Tercero. Segundo. Dedo gordo. Empeine. Toda la planta del pie izquierdo. Talón. Tobillo. Pantorrilla. Rodilla. Muslo de la pierna izquierda. Pubis. Ahora lleva tu atención. A la coronilla. Parte posterior de la cabeza en contacto con el suelo. Homóplato derecho. Homóplato derecho. Homóplato izquierdo. Lado derecho de la espalda. Lado izquierdo de la espalda. Glúteo derecho. Glúteo izquierdo. Perineo. Pubis. De nuevo la coronilla. Frente. Ceja derecha. Ceja izquierda. Ojo derecho. Ojo izquierdo. Mejilla derecha. Mejilla izquierda. Oreja derecha. Oreja izquierda. Labios. Mandíbula. Garganta. Centro del pecho. Abdomen. Ombligo. Bajo vientre. Pubis. Abandona este ejercicio. Y lleva tu atención a la respiración. Vamos a practicar. Nadi Sodana Psikko. Voy a explicarte en qué consiste esta técnica. Solo pon tu atención en mis palabras. E intenta no dormirte. Lo que vamos a hacer va a ser una respiración alterna. Es decir, inhalaremos por una fosa nasal y exhalaremos por la otra. Y luego a la inversa. Durante esta respiración no tienes que hacer nada ni mover tu cuerpo. Solo experimentar cómo el aire entra más profundamente por una fosa nasal que por la otra a medida que yo lo voy indicando. A cada respiración le asignaremos un conteo. Es decir, inhalarás por la izquierda contando mentalmente uno. Y exhalarás por la fosa derecha contando mentalmente uno. Luego a la inversa. Inhalarás por la fosa derecha contando dos. Y exhalarás por la fosa izquierda contando dos. Y así sucesivamente hasta llegar a treinta. Vamos a empezar haciéndolo juntos al principio. Y luego seguirás tú solo, tú sola. Empezamos. Comienza inhalando por tu fosa nasal izquierda. Uno. Exhala derecha. Uno. Inhala derecha. Dos. Exhala izquierda. Dos. Inhala izquierda. Tres. Exhala derecha. Tres. Inhala derecha. Cuatro. Exhala izquierda. Cuatro. Ahora sigue tú. Mentalmente. Sin perder el conteo hasta treinta. Si lo pierdes, empieza por uno de nuevo. Atención a la respiración. Y respeta el flujo natural del aire. No fuerces. Continúa. No fuerces. 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 Gracias. Abandona ahora el ejercicio de respiración y vamos a iniciar una visualización. Imagina que estás en un bosque precioso. Ese bosque es hermoso y te recuerda a un bosque de hadas mágico. La temperatura es agradable. Los pájaros cantan. Observas las ardillas subir por los árboles. Y sientes una suave brisa en la piel. Caminas plácidamente en ese bosque y te distraes con el sonido de las ramas bajo tus pies a medida que vas caminando. Todo en ese lugar es perfecto y acogedor. A lo lejos escuchas el sonido de agua corriendo. Y decides acercarte para saber de dónde viene ese sonido. El sol se cuela entre las ramas. Y cada vez escuchas el sonido del agua más cerca. Finalmente encuentras un río tranquilo. Hermoso. Hermoso. Con agua cristalina. Y algo en tu interior te dice que debes sumergirte en él. Así que te quitas la ropa y te metes en el río que ahora está tranquilo. Y el agua es de una temperatura muy agradable. Te quedas unos instantes en el río contemplando el cielo a la vez que sientes el agua rozando tu piel. Te sientes segura, seguro y a salvo en ese lugar. El agua del río tiene el poder de limpiar todo aquello que toca. Y ahora esa agua empieza a purificar también tu cuerpo. Eliminando todas las impurezas, no solo físicas, sino también mentales. Observas como las emociones negativas son arrastradas por la corriente. Dejándote solo emociones elevadas y positivas en tu interior. Observa también como patrones de comportamiento y hábitos que ya no sirven quién eres. Se van con la corriente del agua. Se desvanecen. Dejando espacio para patrones positivos, adecuados, correctos. Observa como los recuerdos dolorosos se desvanecen. Los arrastra el río. Y una sensación de alivio inunda tu mente y tu cuerpo. Observa como los miedos e incluso las fobias se desvanecen. Son arrastradas por esa corriente. Dejándote una sensación de seguridad. De tranquilidad. Y observa finalmente como tu identidad, esa idea, ese personaje construido por el ego. Se va y es arrastrado por la corriente. Dejando un lienzo en blanco. Dando espacio para que tu verdadero ser florezca. Sigue ahí observando como todo aquello que ya no te sirve en el día de hoy. Se lo lleva la corriente de agua cristalina. Y te va limpiando y purificando. Finalmente decides salir del agua para tumbarte al sol sobre el césped. Y sientes una sensación muy agradable al salir. Una vitalidad que no conocías. Un entusiasmo que hacía mucho tiempo que no sentías. Como si todas esas cargas mentales y físicas absorbieran una energía que ahora brota en abundancia en tu interior. Al haber sido arrastradas por la corriente. Te sientes entusiasmada. Te sientes entusiasmada, vital, alegre, creativa y te tumbas mirando al sol en la orilla de ese río. Dándolas gracias por esta nueva oportunidad que el río te ha brindado. Sankalpa. Sankalpa. Es momento de volver a repetir tu Sankalpa. ¿Recuerda? Repetiremos el Sankalpa tres veces con intención y sentimiento en cada una de las palabras. Si no tienes ninguno propongo este para la sesión de hoy. Siento paz y calma en todo mi ser. Ahora vas a visualizar tu rostro como si lo estuvieras mirando en un espacio. Mira también tu cuerpo tendido en el suelo. Mírate a ti mismo a ti misma por unos segundos como si te vieras en un espejo. Ahora conecta con tu cuerpo físico. Sintiendo tus extremidades, tu torso, tu cabeza y tu respiración. Y empieza a respirar un poco más profundo. Y si lo deseas, empieza a moverte. Desperezando tu cuerpo y estirándote. Gírate hacia un lado. Y poco a poco te incorporas. Conecta las manos en el centro del pecho. Inhala profundo. Exhala. Muchas gracias por acompañarme hoy. Harium Tatsat. Si quieres disfrutar de más sesiones de yoga nidra y meditación. Las tienes disponibles sin anuncios en la membresía online. Tienes ahora 7 días de prueba gratis para unirte. Tienes el link en la caja de descripción. Te leo en los comentarios. Cuéntame cómo te has sentido en esta sesión. Y dale me gusta si te gustan estas prácticas de yoga nidra. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!